Música Domingo, octubre de 1998, desierto. Nuevamente, mi amado, me has dado la oportunidad de asistir a un desierto más. Otra vez te he encontrado en la soledad y en el silencio de tu creación. Me hace mucha falta esta intimidad contigo. ¿Por qué, si soy feliz a solas contigo, no te busco con más frecuencia? ¿Por qué me ocupo de otros menesteres y no te doy la prioridad? ¿Cómo te siento, amado mío? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te amo? Yo no necesito a nadie más, ni nada más para ser feliz. Me has hablado con el Salmo 109. Muy pronto te sentí junto a mí. Me tomaste de la mano varias veces. ¿Qué consuelo más grande me brindaste? ¿Qué feliz me has hecho? Sálvame por la ternura de la bondad. Llevo traspasado el corazón por dentro. He llorado por varios motivos. Por la alegría que tú me das. Por esa ternura del padre y madre que tienes a flor de piel. Cuando una de tus hijas te busca. La felicidad no me cabía en el pecho. Y parecía que iba a explotar. He llorado también por mis hijos. Tú me aseguras que todo estará bien. Tú me preguntas dónde está mi fe y por qué dudar. Sin embargo, he llorado con dolor. Me he comparado a ti, Jesús. Cuando te hacemos sangrar por los abusos que cometemos. Con los pecados con que te ofendemos. Si mi corazón me dolía tanto. ¿Cuánto más debes sufrir tú? Al ver nuestra indiferencia y corrupción. Nuestra deshonestidad y egoísmo. Perdóname mi vida y perdona toda la humanidad. Con tu presencia me he sentido tan preciosa. Y siento que no te merezco. Yo sé que tú me amas. Pero me parecía ser la más pequeña de tus criaturas. La más insignificante. La más débil. La más frágil. No puedo concebir que me quieras tanto y me lo demuestres. Cuando yo te fallo diariamente. Qué ingrata soy, amado mío. Que sabiendo que me quieres y como te quiero, te postergo. Tú debes ser lo único verdadero en mi vida. Ayúdame a ponerte siempre en el primer lugar. Amén.